ideas de adornos para decorar el arbolito de navidad con botellas plásticas hola amigos qué tal yo soy alicia y esto es crear y reciclar para estas ideas voy a reutilizar estas botellas de plástico rosadas cortamos ambos extremos ya que utilizaremos únicamente la parte del centro estas piezas las guardamos para otras manualidades de estas piezas cortaremos en este sentido para sacar unas tiras largas cortamos a lo largo y abrimos para que sea mucho más fácil de cortar un truco que te quiero mostrar para que te quede recto es hacerlo primero con la regla y con el cúter marcamos la medida a un centímetro y centímetro y medio de esta forma será mucho más fácil cortar lo puedes hacer con el cúter o con la tijera nos quedarán unas tiras largas y flexibles que iremos moldeando y cortando según cada uno de los diseños o ideas que te explico a continuación para esta idea cortamos tres tiras a la mitad abrimos un hueco en cada extremo doblamos a la mitad y doblamos cada lado hacia el centro y nos quedará en forma de rombo con un alambre fino vamos a unir todas estas piezas por los huequitos vamos a apretando y ajustando hasta cerrarlo por completo cortamos en la alambre que sobra y listo ya la figura decorativa está lista ahora tan solo nos queda decorarla yo usaré purpurina que pegaré con un poquito de pegamento tú puedes usar cualquier otro elemento para terminar ponemos un trocito de hilo para poder colgarlo de nuestro bolito me encanta como quedó es un diseño muy fácil de hacer para esta segunda idea también cortamos las tiras por la mitad las doblamos a la mitad pero en sentido contrario para que queden de esta forma vamos doblando para que tengan forma de corazón con una aguja gruesa perforamos los extremos y con un hilo grueso unimos todas las piezas ajustamos bien el hilo para unir todas las piezas y hacemos un nudo aprovechamos el hilo que sobra para poderlo colgar este diseño me encanta ahora vamos a decorarlo de la misma botella de plástico vamos a recortar dos círculos pequeños en el centro pegamos una lentejuela y lo pegamos en el centro de nuestro adorno uno a cada lado a mí me parece que se ve muy lindo por último le pondré un poquito de purpurina y así de fácil hacemos un adorno en forma de corazones para esta idea usaremos cuatro tiras largas le abrimos un huequito en el centro y uno a cada lado necesitamos hilo aguja y unas piedritas o cristales decorativos con esta parte del hilo colgaremos la figura al arbolito hacemos un nudo para que no se salgan las piedritas pasamos el hilo por el huequito del centro y luego en cada extremo de cada una de las tiras de esta forma conseguimos hacer una esfera ponemos otras piedritas decorativas ajustamos y hacemos un nudo a que se ve hermosa también puedes hacer otro un poco más pequeño y poner piedritas decorativas por dentro si prefieres puedes usar cualquier otro detalle decorativo para darle tu toque personal a mí me parece que se ven bellísimas para esta idea vamos a utilizar dos tiras largas doblamos los extremos hacia el centro doblamos y unimos estas piezas para hacer una forma de corazón y con un clavo abrimos un hueco que traspase las cuatro partes nos quedará en forma de corazón la otra tira la doblamos de esta forma y abrimos un hueco en cada extremo y por el doblez ajustamos con la otra pieza para calcular el lugar donde abriremos los otros huequitos con un hilo grueso unimos las dos piezas primero unimos la parte de abajo y luego unimos en el medio hacemos un nudo y dejamos ese hilo largo luego puedes decorarlos como quieras yo utilizaré estas piedritas decorativas terminamos con un nudo me gusta como quedó además es súper fácil de hacer lo bueno de trabajar el plástico es que puedes darle la forma que tú quieras este adorno lo hice con dos tiras pero puedes hacer otros con tres o cuatro para esta última idea voy a utilizar botones necesitamos tres tiras cortadas por la mitad doblamos los extremos hacia adentro montando uno sobre otro y abrimos un hueco a los tres nos quedará un huequito en el centro y uno en cada extremo para esta idea usaré estos dos botones con el hilo grueso unimos estas tres piezas de esta forma metemos una pieza dentro de la otra cosemos con el botón pequeño pasamos el hilo por los mismos huecos y ahora por el hueco del medio y cosemos el otro botón pasamos nuevamente el hilo por los huequitos pasamos nuevamente el hilo por los huequitos ajustamos según como lo queremos y hacemos un nudo ponemos el hilo para poderlo colgar y listo esta idea me parece facilísima hacemos lo mismo pero esta vez usaremos cuatro piezas de plástico abrimos los huecos y para decorar usaré tres botones el paso a paso es el mismo que el anterior y 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 para terminar el hilo y listo y si quieres puedes ponerle purpurina o cualquier otro detalle decorativo yo haré uno más pero esta vez lo decoraré con lentejuelas me encanta como quedaron son mis estrellitas de navidad y y ya sabes si te gustan mis ideas dale like al vídeo escríbeme un comentario y comparte el vídeo por las redes sociales y para que no te pierdas ninguno de mis vídeos haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal sígueme por las redes sociales y en esta ventanita puedes ver más ideas para decorar en navidad con materiales reciclados nos vemos en el próximo vídeo chao chao